Jonathan, ¿cómo está? Buenas noches, un saludo también para nuestros televidentes. Pues la lluvia, la temporada de lluvia no da tregua en Bogotá ni en Cundinamarca. Como usted lo decía, pues se han presentado varias emergencias. Sin embargo, antes de contarles esas emergencias por lluvias, les cuento que hubo un siniestro vial entre un camión y una bicicleta en el kilómetro 1 antes del parque La Florida, allí al ingreso de Bogotá por la calle 80. Una camión y una ciclista, esa persona, la ciclista falleció generando, pues lamentablemente, esa pérdida humana, este siniestro vial y además un grave congestión vehicular en el ingreso de Bogotá y por sobre todo a la calle 80. Es el reporte que entrega la Secretaría de Movilidad. Además, Jonathan, como usted lo decía, pues la temporada de lluvias ha presentado varias inundaciones y sobre todo en el municipio de La Calera y en este sector del departamento de Cundinamarca. Según bomberos, se presentó un desbordamiento de un caudal en la vereda San Cayetano y por el momento, pues se vio afectado un colegio. Afortunadamente, pues no hubo heridos ni pérdidas humanas en este desbordamiento del caudal. Además de que se inundó las zonas sociales del Club Pradera de Potosí, ubicado en el kilómetro 20 vía La Calera y Huasca, afectando pues a todo este club en esta zona del departamento de Cundinamarca. Es entre otras afectaciones que se han registrado en Bogotá. En el siguiente informe les vamos a contar las afectaciones que deja la temporada de lluvias en el departamento de Cundinamarca. La gobernación de Cundinamarca entregó un balance de las afectaciones que a la fecha ha dejado la ola invernal en el departamento. En total son dos víctimas fatales, 1.500 personas afectadas, 500 familias, 5 viviendas destruidas, 37 averiadas y 66 vías afectadas. Desde el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca pidieron medidas para fortalecer los organismos de socorro. Los alcaldes y alcaldesas deben contemplar la generación de políticas públicas urgentes para el fortalecimiento de sus organismos de socorro que permitan mejores equipos y presupuestos coherentes, logrando así una mejor capacidad operativa de respuesta de los mismos. Además, desde la CAR pidieron no acercarse al embalse de Neusa y a las fuentes aledañas ante el riesgo de niveles altos y posibles crecientes y activar los comités de riesgo de los municipios de Nemo con Cogues y Paquira ante un posible desastre.